El luto ensombrece hoy la vida de la familia de Leonel Guillén Sosa. Después de siete días de batallar entre la vida y la muerte, finalmente descansa en paz. Así lo recordará su mamá. Es bello, es un joven leal, honesto, trabajador, que sus alumnos lo quieren mucho. Él está por graduarse este año de maestro, en donde ha estudiado toda su vida y que ama mucho su colegio. Es un joven honrado, que nunca ha molestado a nadie y que siempre ha ayudado. Y no es justo que esté pasando por esto, por gente que no tiene escrupulos. Las paredes del Intensivo del Hospital San Juan de Dios fueron testigos de la lucha que Leonel Guillén Sosa, estudiante del Colegio San Sebastián, mantuvo por varios días para no morir. Luego que un disparo en su cabeza, acabó con la alegría del joven de 19 años, quien esta mañana no pudo más y falleció a consecuencia de un edema cerebral severo. Desde la madrugada el paciente se tornó muy inestable. Eso significa que la presión arterial dependía de un medicamento para poder mantenerse en condiciones más o menos adecuadas. Y por esa razón ya no se le pudo practicar, porque era casi imposible poderlo movilizar a revisar algún tipo de estudio. Familiares, amigos, estudiantes del Colegio San Sebastián y guatemaltecos, quienes se consternaron ante el ataque armado, elevan plegarias al creador tras enterarse de su muerte. Telediario, información actual. Leonel Alejandro Guillén Sosa, de 19 años, baleado por un ladrón de teléfonos móviles, falleció este miércoles, pese al esfuerzo médico por salvarle la vida. Sueños, metas y triunfos. Hoy, quedan en el olvido. Un joven entusiasta que siempre luchó por cumplirlos, después de siete días de debatirse entre la vida y la muerte, a causa de recibir un disparo en la cabeza. Alejandro Guillén Sosa, de 19 años, estudiante del Colegio San Sebastián, fallece en el intensivo del Hospital San Juan de Dios. El pasado jueves recorría el Parque Central, seguramente con una sonrisa de satisfacción, al finalizar el ensayo de la banda escolar que comandaba. Sin embargo, esa sonrisa fue borrada cuando un delincuente decide que el precio de su vida sería un teléfono celular. Según compañeros y docentes, siempre se caracterizó por su liderazgo plasmado en su rendimiento escolar, su entusiasmo, su hambre de superación, y sobre todo, por ser un buen compañero. Hoy, todos aquellos que por años rieron con él, en lágrimas en los ojos, le dicen hasta siempre a un buen amigo. Alejandro Guillén Sosa. Descanse en paz. Autoridades, docentes y compañeros de Leonel Guillén Sosa le rendirán honores póstumos este jueves cuando sus restos sean velados en el colegio donde estudiaba. Él era nuestro comandante de la banda escolar y teníamos mucha planificación con él sobre actividades en las que participaba la banda, entonces realmente teníamos una comunicación día a día. Era una persona muy representativa en nuestra institución, muy colaboradora, muy entusiasta y sobre todo un líder positivo para la institución. Entonces realmente nos ha conmovido mucho porque no esperábamos este momento. Será implementada una nueva estrategia para prevenir la violencia en el centro histórico según las autoridades de gobernación. Mientras muchos guatemaltecos lamentan la muerte de un estudiante por el robo de un celular, autoridades del Ministerio de Gobernación se comprometen a incrementar la seguridad en el centro histórico, aunque para ello hay necesidad de rediseñar el denominado plan cuadrante. Plan cuadrante es el diseño de patrullajes en específico, más reforzados a pie, la acción de lo que es la multisectorial en contra de los lugares que tenemos ya marcados como lugares que en lugar de ser de distracción son antros de vicio, donde hay narcomenudeo, donde hay consumo de licor, inclusive para menores. La medida busca implementar lo hecho ya en Antigua, pretendiendo monitorear a los propios agentes. La población nos ayuda a nosotros a verificar con su tarjeta el paso del policía por ese lugar y el reporte de acuerdo a lo que corresponde. Es un tema como de auditoría social para control y coordinación entre la población y la PNC. Al mismo tiempo se anuncia que buscarán el apoyo de los vecinos por medio de un sistema permanente de vigilancia, principalmente cerca de los centros escolares.